Cuando se prestaban para adelantar un plantón este viernes frente a la Alcaldía de Barranca Bermeja, los dueños de bares y cantinas y otros establecimientos comerciales, por ser los más afectados por las medidas de aislamiento preventivo obligatorio en la ciudad, fueron abordados por las autoridades de policía a fin de comprobar quienes cumplían con el pico y cédula. Estamos haciendo aquí una protesta pacífica, no tenemos nada, nos mandaron policías, soldados, mire cómo nos tienen acá, como si fuéramos unos delincuentes. Estamos aquí los más desrelajados y el señor alcalde nos mandó todo este poco de gente, están por esquina y por esquina. Esta situación produjo la inconformidad de los participantes quienes vieron en esta situación una forma de disuadir la protesta y de dar a conocer sus inquietudes, que buscan una solución ante la situación económica que vienen atravesando. Entonces tampoco así, nosotros mantenemos los derechos para que nos traten como delincuentes, entonces aquí estamos plantados frente a la alcaldía y no nos vamos a ir hasta que el señor alcalde venga y nos atienda. En horas de la mañana de este viernes, igualmente la Mesa de Víctimas convocó un plantón para reclamar por un convenio que con ellos no ha suscrito el gobierno distrital. Alimentarios, igualmente la Mesa de Víctimas de Víctor de Víctor de Víctor de M sword,